L.M.Clan Por favor, sálvame, chica, que ya no puedo soportar Toma de mí, no me dejes caer al abismo, por favor, una sola vez más Quiero decirte y dejarte en claro que contigo yo quiero estar Aunque sea... En tres, dos, letras de críticas La cirugía acaba de comenzar Todos mis amigos aquí pronto lo van a observar Y este puto maricón aquí de mierda va a explotar Porque la cirugía, puto, te voy a arrastrar Ah, viene con estilo, no puede conmigo acá, le saco filo De arrastrar mi amigo no creo, porque yo tengo más cuchillo Con el que yo te degollo una cirugía, pero facial, porque neta Oh, estás bien mamón Calma, calma, ok, ok Va, ok En tres, dos, letras de críticas Está bien mamón, dice este compadre Y de huevos aquí vas y chingas a tu madre Porque es un colchillito de pollo Pero mi serrucho con este te degollo Ah, llevo un chingo a la mía Después a la tuya hijo de puto Y cuantos niggas que se pongan siga No puede conmigo, ya no lo consigue Ven a ver acá, se le fue y no clavo con cirugía Yo me enozco Sigue hablando de los negros Sí que se los chinga Ese amigo es su pedo Pero la cirugía no era anal Era verbal Y puto, te estoy desglosando en la instrumental Ah, ya hablo de los negros Porque representan acá Como bien acá te prendo Mafaca, te hago yo la cirugía Hijo de puta, porque acá te va a ir a emergencia La naca no me opaca Con mi filo, este te ataca Te sobaja en la baraja Y con mi filo, bien que te raja Última Ah, para nada Ya viene manigo Después de esto te hago cirugía Te saco y elijo que te hice Después de la batalla Eres un aprendiz Mira como ya viene el cáliz de la verdad Tiempo En tres, dos, letras explícitas Pasa primo Sí Ajá, ok Si no sabe nada de estilo Ni siquiera de pegarle amor a la base Amor a la base Amor a la base